...tenernos por aquí nuevamente en esta conferencia de prensa para anunciar pues nuestra próxima exposición en la cual hemos trabajado por muchísimo, muchísimo tiempo, que llevamos a estudiar Blue Gremon, Íbodo Mexicano sin límite de tiempo, haciendo referencia a uno de los textos precisamente de nuestro fundador Ricardo Monsivay. Y bueno, pues quiero dar la bienvenida a la gente que me acompaña en esta mesa. Primero que nada, vamos a empezar con la señora Beatriz Sánchez Monsivay, ella es secretaria técnica de la Asociación Cultural del Estanquillo y bueno, también representante de la familia Monsivay. Entonces nos agradecemos Beatriz, muchas gracias por acompañarnos. También tenemos a Alejandro Muñoz Lomelín, quien es hijo de Blue Gremon y también una pieza muy importante para esta exposición que nos ha facilitado muchísimos de los objetos y fiestas también que pertenecieron a su padre y que enriquecen pues obviamente de manera extraordinaria esta exposición. Alejandro, muchas gracias. Tenemos también que hasta el extremo vamos a Cristian Cimes, que bueno, pues es uno de los más amplios y reconocidos coleccionistas de lucha libre que hay en el mundo. Cristian, muchas gracias también por la confianza por habernos apoyado para esta exposición. Y bueno, también pues yo quiero recetar a los curadores de esta exposición. Primero pues empezamos por Héctor Orozco, que está aquí acompañándonos también. Muchas gracias Héctor. Y bueno, al final por la casa, Aldo Sánchez, también curador de esta exposición. Y también fue que planteó hace varios meses esta idea a solicitud o también a la iniciativa de Alejandro Muñoz. Pues bueno, esta exposición que quiero comentarles que es una exposición realmente grande, ya les platicarán ellos que tienen más elementos que yo, es una exposición en la que hemos trabajado ya durante varios meses. Sale de mi idea, de lo que nos surge, en una exposición anterior que tuvimos sobre Gilberto Martínez Solares, donde había una sección dedicada al cine de luchadores, ahí fue cuando tuvimos la oportunidad de conocer a Alejandro y de plantear, donde bueno, él planteó y él ya lo plantearon este proyecto para desarrollar esta exposición que hoy finalmente pues esperan todos ustedes y que abre al público a partir del día miércoles 19 de octubre y que estará hasta el término de la Semana de Pascua, hasta el término de Semana Santa, con el objetivo de que la vea la mayor cantidad de público posible. Ya que como ustedes saben, esta es la época vacacional en donde hay muchísima gente del interior de la República a visitar el museo y es cuando más afluencia tenemos. Entonces, yo creo que va a ser una exposición en la que inauguramos un gran éxito, que tenemos muchísima afluencia en esta etapa ya pospandémica. El museo se ha ido recuperando en cuanto, de una manera sorprendente, en cuanto al número de visitantes y creo que esta exposición nos llevará incluso a superar números que teníamos anteriores al 2020. Bueno, yo daría primero la palabra a la señora Beatriz, que estamos con las damas y después podemos ir tomando la palabra cada uno de los siguientes. Buenos días, pues muchas gracias por el presidente de la prensa, pues gracias a ustedes que se difunden las exposiciones del estanquillo. Siempre les hemos agradecido porque por ustedes es que la gente se entera de qué exposiciones han. Muchas gracias a todos que están aquí en la mesa, Cristian, Héctor, Aldo, Alejandro. Gracias al director del estanquillo que continúa pues al frente de este museo que cada año ofrece una colección diferente. Es increíble la cantidad de exposiciones que se han hecho en el estanquillo diferentes de las colecciones de Carlos y siguen aumentando. Gracias a los curadores, está muy interesante esta exposición, a los coleccionistas, a todo el equipo del estanquillo que pone estas exposiciones que nos la muestra de la mejor manera. Y bueno, pues esperemos disfrutarlo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Efectivamente, ya olvidé decir lo que ha hecho tan importante, ¿no? 100 años de nacimiento de uno de los grandes ídolos que ha tenido nuestro país. Gracias. Yo creo que no hay nadie que no sepa quién es Blue Demon y el Santo, ¿no? Y bueno, aquí vamos a hablar no solamente del trabajo de ellos en conjunto, sino de las disputas, etcétera. Y en fin, es una historia muy, muy interesante que yo creo que merece ser recordada por este, por todos los que nos tocó vivir esa época y sobre todo ser aprendida y ser también incorporada a las nuevas generaciones, ¿no? Yo creo que podemos pasar con Cristian. Cristian, por favor, que bueno, agradecemos mucho, Cristian, como les decía, es un verdaderamente apasionado de la lucha libre. Teníamos toda la razón prácticamente, ¿no? Gracias. Gracias por la invitación. Creo que estar en el Museo del Estanquillo, a la lucha libre, a Blue Demon y a Carlos Monsiváis, es un gran logro. Pues, yo además de dar este agradecimiento, solo quiero contarles dos anécdotas, uno con cada uno de las, de los personajes principales de esta exposición. A Carlos Monsiváis yo lo conocí cuando era niño, cuando mis papás los acompañaba a Plaza del Ángelo, a la Lagunilla, para comprar antigüedades y que yo empecé mi hobby de coleccionar objetos de lucha libre. Para mí, cada sábado era espesante saber que Carlos Monsiváis había llegado antes a Plaza del Ángel y había comprado algo de lucha libre. Y creo que al revés era igual, ¿no? Cuando él llegaba y veía que yo ya tenía programas, tenía fotografías, pues era lo mismo, era ese rostro de los coleccionistas cuando nos ganan los objetos que estamos buscando y que gracias a eso, pues, conocí a un gran escritor como lo es Carlos Monsiváis. Y en el caso de Blue Demon, la primera vez que yo quise la Arena México como aficionado, yo siempre iba a la pista Arena Revolución, al toreo o al pabellón azteca, fue precisamente en 1988, en noviembre, cuando se hizo su primera despedida en la Arena México. Yo, que cosa chistosa, mi papá me decía que mi abuela conocía a uno de los taquilleros de la Arena, porque mi tío, su tío de mi papá se casó con, bueno, era el Pancho Veas, el Circo Veas, entonces que había una relación ahí con los taquilleros, y pues obviamente yo emocionado, dije, ay, mi abuela va a ir y me van a dar unos superboletos. Lo que hizo mi abuela fue llegar a la taquilla a pedir dos boletos y nos mandaron a la fila 28. Entonces, creo que tengo un grato recuerdo de esa vez que fui a la Arena México a la despedida de Blue Demon, obviamente compré mi máscara en ese entonces, pues solo aspiraba yo en mi colección a tener máscaras de juguete, delante afuera de las arenas, y yo regresé a mi casa a petis con esa máscara. Después de unos años pude tener en mi colección varias máscaras de Blue Demon, que digo, la verdad es algo impresionante. De verdad, muchas felicidades, es un gran trabajo lo que se ha hecho, tanto por la familia de Blue Demon en coleccionar, guardar, y conservar y preservar la historia de un gran luchador, y a ustedes como museo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Cristian. Qué maravilla que ahora este museo acoja esta temática que además, obviamente no fue la única que me interesaba a Carlos en la ciudad, esa museo le interesaba prácticamente todo, pero sí fue un tema en el cual la gente en su imaginario lo identifica muchísimo. Quiero, además de agradecer obviamente a Alejandro, a Cristian, a todos los que han hecho posible esta exposición, pues también agradecer al Gobierno de la Ciudad de México, que hace posible la operación de este usuario estanquillo, y especialmente a la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, quienes han otorgado los recursos necesarios para el montaje de la exposición en Comento. Bueno, yo les dejaría la palabra, seguimos con Héctor Orozco o con Álvaro, no sé también por favor, pero bueno, adelante por favor, le traigo la palabra a los curadores. Hola, qué tal, bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, antes que nada, agradecer a ENOC, a todo el equipo del Museo por su enorme trabajo, a Beatriz, a todo el patronato por la confianza, en dejarnos hacer esta exposición, fue tan desesperada por muchos de nosotros, como dice ENOC, hay una extraña relación entre el público, con Carlos Mocibáez, y verlo siempre que era entrevistado con sus juguetes de luchadores de plástico, con una lucha libre, pero en realidad, sus textos, sus intervenciones, han estado muy desarticuladas a lo largo de su escritura, y fue un verdadero placer ir encontrando todas esas intervenciones, todas esas entrevistas, las participaciones que tuvo al presentar la biografía de Luis León, acompañando la presentación, en fin, digamos, ir armando ese rompecabezas que parecía tan sólido a la vista de imágenes que todos tenemos en la mente, de ver a Carlos con estos artículos tan populares como eran los juguetes. Y bueno, mi participación en la exposición es un poco justo como es ENOC, en la exposición coordinada por Elisa Lozano, que fue, digamos, de manera colectiva con varias personas, de Hilberto Martínez Solares, a mí me tocó realizar los núcleos de Hilberto Martínez Solares y La Lucha Libre, en la que trabajó en varias películas con Blue Demon, y bueno, esta afortunada coincidencia, además de ser uno de los temas que más he disfrutado trabajar en mi carrera como jurador y como articulista, me trajo aquí a acompañar a Aldo en esta aventura de curar la exposición de Blue Demon. Entonces, bueno, para mí fue realmente extraordinario, los objetos que tienen que reconocer esta colección, las fotografías de principios del siglo XX sobre luchadores extranjeros, son maravillosas, la colección que resguarda Alejandro en la colección familiar también, bueno, seguir descubriendo las extrañas de este personaje tan misterioso para todos, y también tomar esas decisiones de hasta dónde mostrar la historia y la personalidad de un personaje que se caracterizó justo por el misterio, y bueno, y Cristian que también nos ayudó muchísimo, no sólo con su colección, sino con sus conocimientos sobre lucha libre, identificar personajes, épocas, momentos de la vida que incluso de este lado tampoco los teníamos muy claros, es maravilloso, la verdad es que fue un trabajo colectivo, sobre todo lo que iba a aprovechar y me pago a agradecerles a todos los que participaron, y bueno, espero que la disfruten ahora que lo recorramos. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, este es un gran día porque después de año y medio de estar trabajando en esta exposición, por fin la vemos colgada en los muros, y ha sido un trabajo titánico, pero absolutamente gozoso en cada minuto. Entonces, cuando Alejandro nos propuso esta exposición, pues yo inmediatamente pensé en que el mejor aliado sería Héctor Orozco, y así fue, ustedes van a ver que es una exposición muy a la limón, hay dos personalidades ahí mezcladas, pero lo más gozoso fue explorar la figura de Blue Demon, que es uno de los personajes más entrañables, más queridos y sobre todo que han trascendido todos los tiempos, desde la mirada de Carlos Monsiváis. Entonces, esta exploración de Blue Demon no podría haber sido posible sin el trabajo de Goyita, que es la madre de Alejandro, la esposa, la viuda de Blue Demon, y quien a lo largo de décadas se dedicó a reunir todos los recortes de prensa, entonces, digamos, nos ahorró como 924 visitas a la hemeroteca, todo está reunido en la casa donde vive Alejandro, que es donde vivía Blue Demon, y en la calle de Caxa, entonces, pues revisar ese archivo fue extraordinario, y como dice Héctor, estar pescando todos los textos, reflexiones de Carlos Monsiváis sobre la lucha libre. Es una de las cosas que nosotros damos por sentado, de, ah, acá en el Museo de Lucha Libre, pues voy a buscar el libro, o sea, porque resulta que todas sus opiniones están dispersas en conferencias, en artículos, pero no hay un compendio en realidad, ¿no? Entonces, eso fue extraordinario, o sea, el placer de transcribir una presentación de Carlos Monsiváis, acompañado de Blue Demon, y como siempre, pues Monsiváis es un gran reto a la intelectualidad, ¿no? Porque todo lo complejiza, ya un deporte espectáculo como la lucha libre, que es algo absolutamente complejo, pues llega Monsiváis y lo hace más complejo aún, ¿no? Entonces, para que se den una idea de algunas de las citas que están a lo largo de las dos salas de esta exposición, está, bueno, pues hablando, por ejemplo, de los referis, ¿no? Carlos Monsiváis dice, el referi sigue a los contendientes en espera de ser tomado en cuenta algún día, tal vez en las postrimerias del juicio final. Entonces, y bueno, y además sobre lo que él coleccionó, que van a haber muchas piezas que se muestran por primera vez. Estas fotografías de las que habla Héctor, que son los primeros luchadores que llegan a México, de países como Polonia, Francia, Italia, Estados Unidos, y él no solamente los colecciona, sino ya van a ver ustedes, que además hacen duplas. Entonces, tenemos al mismo luchador en dos tomas, y él sabía perfectamente, o sea, lo que nos da a nosotros como espectador, la certeza de que él sabía exactamente lo que estaba coleccionando. Carlos Monsiváis nunca nos deja de sorprender, y esta exposición no es la excepción, porque nos encontramos con piezas que nunca habían sido exhibidas, pero también con una cantidad que nosotros no nos imaginábamos que tenía sobre este tema, artistas que no sabíamos que estaban presentes en la colección, personajes fotografiados. Entonces, y que además, en la colección Monsiváis está presente desde los orígenes de la lucha libre, en los 30, la época durada, en los 40, y luego artistas contemporáneos que han abordado estos temas. Entonces, como siempre, Carlos Monsiváis nos presume su completismo, o sea, él los podía quedar únicamente con los orígenes de la lucha libre, o únicamente con el arte contemporáneo, él tenía que coleccionar todo. Entonces, en esta exposición, como en todas las del estanquillo, quedamos con la boca abierta, con un Monsiváis coleccionista y con un Monsiváis teórico de la lucha libre, y además con sus reflexiones sobre este personaje Blue Demon. A él, que le encantaba retratar mitos, de la misma manera como retrata en sus crónicas a José Alfredo Jiménez, a María Félix, a Pedro Infante, pues así hace este retrato de Blue Demon, no solamente con sus ideas que expresa en sus conferencias. Tenemos un fragmento de un video, cuando están juntos en Monterrey, en la Arena Solidaridad, que ya lo van a ver, sino a través de su colección y de sus publicaciones. Entonces, bueno, también esta exposición, pues sin duda, no hubiera sido posible sin el conocimiento de la misma, de la colección Monsiváis de Emilio Álvarez, quien ha estado a cargo de esta colección desde antes de la fundación de este museo. Entonces, y que junto con Ana Catalina de Alenzuela, las fuimos encontrando, rastreando todas estas piezas que conforman la colección. Quiero decirles que además, por una cuestión curatorial y una cuestión de espacio, muchas piezas se quedaron afuera. Entonces, esto es solamente una muestra de lo que Carlos Monsiváis tenía en su colección. Y bueno, y la asesoría de Christian Simet fue fundamental porque, pues, próximamente se va a presentar una exposición de lucha libre en Arizona, y entonces la curadora, pues me decía que ya vino a ver la exposición, ¿no? Y le dije, ¿qué es esta pieza de Christian Simet? Sí, claro, todos los caminos llevan a Christian Simet, ¿no? Entonces, digamos, es el coleccionista más importante del mundo, de lucha libre, con una colección extraordinaria. Pero no solamente eso, sino que además, muy generosamente, pues nos resolvió todas nuestras dudas de quién es este luchador, de qué época es esta foto, de quién crees que es el autor de esta fotografía. Entonces, y eso, bueno, pues es invaluable, ¿no? Van a ver un documental de 1990 que hizo Televisión Española, que se llama Gladiadores en la Arena Mexicana, y a quién entrevistan, pues a Carlos Monsiváis, por supuesto, ¿no? Entonces, y ahí, pues Monsiváis dice, las máscaras de la lucha libre tienen una carga estética tal que no nos sorprendería ver una exposición en bellas artes de máscaras de lucha libre, ¿no? Y bueno, miren ahora, en 2022, el Museo del Estanquillo presenta esta colección. Como siempre, Carlos Monsiváis, pues nos predice lo que va a pasar, no solamente nos desmenuzaba la realidad actual, sino que nos predecía lo que iba a suceder, ¿no? Entonces, pues para mí es un gusto poder presentar esta exposición y que Beatriz Sánchez Monsiváis, quien es la albacea de esta colección, quien es la representante de la familia Monsiváis, pues nos haya abierto las puertas de su casa para encontrar todas estas piezas, este material, y pues la generosidad de Alejandro Muñoz, que estuvo unos metidos en su casa por días, revisando todo este enorme, enorme archivo. Aquí únicamente va a haber una pequeña muestra, y sobre todo nos gustaría escuchar todas las preguntas que tenga. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, yo creo que gano ahorita y vamos a pasar. Creo que me gustaría resaltar dos cosas, uno de la complejidad de la exposición, pero también la seriedad de la exposición que van a ver ustedes, ¿no? No es una exposición de lucha libre más como las que hemos visto en algunos sitios, sino no es una exposición de máscaras, es una exposición en realidad que te va llevando de la mano, no solo por el personaje, sino por el desenvolvimiento de la lucha libre en nuestro país, y yo sí reconozco mucho el trabajo tanto de Aldo como de Héctor, porque realmente son dos académicos que han sabido dar a una manifestación popular con la lucha libre toda la seriedad, y pues sí, no estuvieron en Bellas Artes, pero están en el estanquillo. Yo creo que ahí nos damos tiempo aquí con el número de visitantes, ¿no? Creo que el estanquillo se ha ido sin duda consolidando como uno de los museos serios desde el centro de la Ciudad de México, tampoco lo digo tanto. Y algo también que quizá nos dijimos es que, bueno, pues dicha investigación siempre tiene que quedar plasmada en algo, ¿no? Entonces vamos a editar un catálogo, un buen catálogo para esta exposición, que quede tanto el testimonio de la exposición de desaquillo, pues como ustedes trabajan de investigación, jugaduría, selección de piezas, de imágenes, etcétera, que van a ver en ustedes. Entonces, bueno, pues sin más, yo no sé si tienen ustedes algún comentario o lo que quisieran que os vieran. Adelante, por favor. Gracias. 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 Amigos, estamos con Alejandro Muñoz. Él es el hijo de Blue Demon. Oye, espero no sean las mismas preguntas que te hacen todos, pero te voy a decir, ¿tú cómo veías a tu padre como papá? Bien, pues la pregunta me la han hecho infinidad de veces porque me preguntaban inclusive si yo lo conocía sin máscara, ¿no? Pero te quiero decir que mi padre fue con nosotros, mi hermana y yo y mi mamá. Gente muy cortés, muy cariñosa, a pesar de que él tenía un carácter muy fuerte. Sin embargo, con la familia era muy cariñoso y yo lo veía como un papá, pues como un papá normal, como cualquier otro. ¿Y por qué te hago esta pregunta? Porque va siguiente, ¿tú cómo eras como hijo? ¿Cómo decías, yo ahí no había separación cuando eras niño y decir, mi papá es Blue Demon? ¿Y tú cómo te sentías? Bueno, la fama trasciende inclusive en el barrio donde vives. En la escuela, pues sabían, se extendió la información que yo era el hijo de Blue Demon. Alguna vez me felicitaban y otra vez me retaban para demostrar que yo era el hijo de Blue Demon. O sea que tenía ese tipo de altibajos, pero siempre con gran satisfacción. Claro. ¿Tú acompañaste muchas veces a tu papá a la arena? Sí, sí, en algunas ocasiones porque él siempre me dijo, yo quiero que estudies, dame una carrera y creo yo que le cumplí. Sí, bueno, simplemente lo acompañaba en las ocasiones en que yo podía que no estuviera estudiando. ¿Había la posibilidad, por ejemplo, que es el hijo del santo, el hijo de todos los luchadores? ¿Por qué nunca te pusiste la máscara? Bueno, primero porque respeto mucho el símbolo de la máscara de mi padre. De hecho, pues yo tengo una tienda virtual donde vendo máscaras, pero una cosa es de que se lo ponga una persona que la lleve al fútbol o algún deporte o alguna fiesta, lo que sea, a que yo me la ande poniendo fanfarroneando así por madero, ¿no? No, eso yo lo respeto. Gracias Alejandro, de verdad muchísimas gracias. De nada, para servirte. Hola Alejandro, estamos con Alejandro Siget, él es el mayor coleccionista de pesas de lucha libre. Alejandro, ¿cuándo te le hace esta idea de coleccionar todo lo relacionado a la lucha libre? Bueno, yo empecé a coleccionar objetos de deportes porque a mis papás les gustaban las antigüedades. Entonces, yo tenía unos siete años cuando decidí seguir el ejemplo de mis papás y como me gustaban los deportes dije, pues voy a coleccionar cosas de deportes antiguas. Y así empezó mi colección. El señor Arturo Ortega Navarrete es el que me vendía fotos, programas, revistas y así empezó mi colección. Después empiezo a ir a las funciones de lucha libre a la pista revolución y es cuando decido quedarme con las cosas de lucha libre. ¿Esto entonces ya cuánto tiempo lleva? Ahorita tengo 47 años, o sea más o menos 40 años. Exacto. ¿Como cuántas piezas más o menos, digo, en un inventario? Pues mira, en máscaras tengo más de 2.500 luchadas originales, archivos fotográficos, debo tener más de un millón de imágenes, revistas más o menos 25 mil, cómics, álbumes de luchas, campeonatos. O sea, mi colección es creo que de las más importantes que hay en México. En casa de mis papás. ¿Y lo has pensado, por ejemplo, en alguna sala de exhibición? A mí me encantaría hacer un museo y un centro de investigación, pero me he topado con las autoridades culturales que la lucha libre no les interesa mucho. Tendría que ser como particulares, ¿no? Así es. Yo creo que sí hay. Sí, ojalá que sí, y la verdad es que un poco lo que platicábamos ahorita en esta presentación, es muy difícil el documentar, el registrar, el identificar las piezas, ¿no? Solo coleccionista. Pues algo hay de eso. Gracias, Cristian. A ti. Oye, Aldo, ahora estamos aquí dentro de un museo, ¿no? Pues esa es la parte como de la rónica urbana, pero pues también de culto, porque la lucha libre es de culto. ¿Tú qué eres el curador de esta? Bueno, y la producción de la fe y toda esta exposición, ¿qué nos dices? Bueno, era, digamos, una asignatura pendiente para El Estanquillo presentar una exposición sobre lucha libre por la cantidad de piezas que Carlos Monsiváis coleccionó de este tema, por el número de reflexiones, de conferencias, de textos que hizo sobre este tema. Entonces, en el 100 aniversario de Blue Demon, pues la mejor manera de conmemorarlo, de celebrar su vida, es pues esta exposición a través de la colección y a través de la mirada de Carlos Monsiváis. Entonces, presentamos a Blue Demon como personaje ícono de la cultura nacional. Es decir, que no solamente es un luchador de lucha libre, sino es un actor de cine, es un protagonista de historietas, es un actor de fotonovelas, es un personaje que estuvo con políticos, con intelectuales, con figuras de la cultura, de la sociedad, del espectáculo mexicano y que es un ícono que está vivo hasta nuestros días. Era un ícono al hablar de lucha libre, ¿no? O sea, donde insolabas al 100 y lo insolabas a Blue Demon, estos dos, ya se desprendían los demás para ver los que te llegaron a la pena. Sí, exactamente. O sea, digamos, porque en un lugar donde, como México, donde la lucha libre es tan prolífica, hay tantos nombres de luchadores que fueron muy, que fueron, digamos, excelentes en el cuadrilátero, pero que no necesariamente su historia trasciende el tiempo porque la trascendencia es muy misteriosa, como ya sabemos. Pero en el caso de Blue Demon tenemos a un luchador que sigue, una figura que sigue absolutamente viva porque, digamos, hasta hoy se siguen proyectando sus películas en la televisión. Hasta hoy se sigue hablando del cine de luchadores como, digamos, como una cuestión de identidad nacional. Y, bueno, y esa rivalidad con El Santo, por supuesto que está presente en la exposición. No quisimos ahondar con ellos en ello tanto para no desviarnos de nuestro tema que es él y Carlos Monsiváis, pero por supuesto que está presente, ¿no? Y aquí lo tenemos exhibido, pues, en carteles para la lucha, en sus películas, en la televisión, en los historietas, en todas las formas de expresión que tuvo Blue Demon. Sí, y eso, digamos, es una prueba de cada cosa porque uno podría, o sea, se podría hacer una exposición únicamente de él en el cine, otra únicamente de él en la historieta, en la fotonovela. Bueno, de su carrera como luchador es enorme porque estamos hablando de cuatro décadas en los que él estuvo, digamos, en los programas de la lucha, ¿no? Vamos a decir, en las marquesinas, luchando con los principales luchadores desde el Cabernario, Galindo, Rolando Vera, el Rayo de Jalisco, el Espectro, por supuesto, el Santo, Solitario. Entonces, bueno, el murciélago Velázquez, a quien él tanto admira y quien, de hecho, le hace una ofrenda en el Museo Tamayo en la década de los ochenta, ¿no? Entonces, pues es un personaje absolutamente integral. Que hasta canción tiene, ¿no? Los luchadores. Exactamente. Y aquí, bueno, hasta un ring. Aquí le quisimos rendir homenaje con este ring para que la gente, pues, pueda ver la exposición desde la perspectiva de un luchador, porque, pues, digamos, a estas alturas es a donde ven, sobre todo, los ídolos como Blue Demon. Gracias, Aldo. Bueno, amigos, ¿qué tal? ¿Les gustó esta exposición? Pues, bueno, vengan a verla aquí en el Museo del Estanquillo, de miércoles a lunes, de diez a seis de la tarde. La entrada es gratuita y, pues, ya saben, está en la Avenida Madero e Isabela Católica. Ahí en esa esquina, en el edificio de La Giralda, ahí está el Museo del Estanquillo y estamos aquí, pues, bueno, presentando esta exposición de Blue Demon, que espero les haya gustado y, de verdad, que está encantadora. Vengan a verla, vengan a visitarla, les va a gustar y, pues, bueno, nos vemos aquí en otro video más de Crónicas de Banquete. Yo soy Arturo Trejo. Hasta pronto.